Juan Gabriel le suplicó a la audiencia que lo ayudara, para que pudiera regresar a salvo La supuesta condición de Juan Gabriel para reaparecer en público. El divo de Juárez teme por su vida, asegura su ex-manager Joaquín Muñoz, ex-manager de Juan Gabriel, dijo que el cantante no reaparecerá hasta que alguien importante le dé su respaldo, pues se teme por su vida Es una persona muy importante aquí de México. No puedo hablar más acerca de eso. A la hora que él diga, a esa hora se arregla todo. No hay fecha, mañana le voy a pedir fecha Para que él pueda salir, que le brinden seguridad, urge que salga, porque su vida está en peligro, si lo encuentran lo matan, dijo Muñoz al programa Un Nuevo Día, de Telemundo El representante comentó que el intérprete quiere que se instituya el 7 de enero como el día de Juan Gabriel No va a aparecer todavía porque no hemos quedado de que fuera a aparecer. La sugerencia era que le hubiera gustado salir el día de su cumpleaños Pero quiere que se instituya el Día Internacional de Juan Gabriel, el día 7 de enero En noviembre pasado, Joaquín Muñoz, quien trabajó para el Divo de Juárez, afirmó que este no murió y reaparecería el 15 de diciembre Sin embargo, luego aseguró que la fecha en la que el cantante saldría al público este 7 de enero, en su cumpleaños 69 ¿Hoy reaparecerá Juan Gabriel tras fingir su muerte? Este 7 de enero, el cantante hubiera cumplido 69 años Mucho han sido los rumores de que Juan Gabriel reaparecerá el día de hoy 7 de enero, día que también es su cumpleaños Alberto Aguilera Veladez, más conocido como Juan Gabriel, nació el 7 de enero de 1950 en Paracuaro, en el estado de Michoacán En el aniversario de su natalicio, su municipio natal rinde homenaje a la leyenda de la música mexicana con una serie de actividades Incluida una misa en memoria del cantante a las y un concierto que contará con la participación de varios artistas michoacanos El pasado mes de noviembre, el exrepresentante del divo de Juárez afirmó que el músico simuló su muerte para tener mayor privacidad y que decidió regresar al público el 15 de diciembre A pocos días del anunciado regresó del artista, una serie de publicaciones en sus redes sociales han hecho dudar nuevamente a sus fanáticos sobre la veracidad de su muerte Uno de los tweets más recientes, colgado el pasado 2 de enero, cita una frase entre comillas, que va acompañada con la etiqueta almohadilla soy Juan Gabriel Entre otras, la vida nos da la oportunidad de superarnos y si llegamos a ser grandes, entonces nunca moriremos, reza el texto Por otro lado, allegados y familiares del intérprete han negado que aún se encuentre con vida y han reiterado que su deceso ocurrió el 28 de agosto de 2016 Recientemente, Efraín Martínez, considerado por algunos medios como la última pareja del artista mexicano, descartó que estuviera vivo ¿Dónde está Juanga, Joaquín? Al asegurar que su vida corre peligro y que no ha recibido la autorización para salir en público, el ex-manager declinó a anunciar una nueva fecha para su regreso Luego de que Juan Gabriel supuestamente reaparecería en público ayer en lo que hubiera sido su cumpleaños 69 El ex-manager del cantante ahora indicó que desconoce la nueva fecha para el regreso del divo de Juárez Cuyo fallecimiento fue oficializado por las autoridades de Santa Mónica, California en agosto de 2016 No, no aparecerá todavía. No quedamos con que iba a salir. La sugerencia es que le hubiera gustado salir el día de su cumpleaños Pero él quiere que se instituya el Día Internacional de Juan Gabriel el 7 de enero antes de eso Sostuvo Muñoz ante los micrófonos de un programa de televisión En cambio, Joaquín Muñoz declaró que aún no hay una autorización por parte de la persona que supuestamente permitirá el regreso del cantautor También pidió que se le otorgue seguridad a Juanga, ya que su integridad está en riesgo Necesita que se le brinde seguridad. Urge que salga, su vida está en peligro, si lo encuentran lo matan, detalló el hombre sin entrar en más detalles Incluso Joaquín Muñoz dejó entrever que buscará entablar contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que le otorgue protección a Juan Gabriel Quien supuestamente reaparecería ante la opinión pública desde el pasado 15 de diciembre, lo cual al final, no sucedió Con información de agencias La supuesta condición de Juan Gabriel para reaparecer en público El divo de Juárez teme por su vida, asegura su ex-manager Joaquín Muñoz, ex-manager de Juan Gabriel, dijo que el cantante no reaparecerá hasta que alguien importante le dé su respaldo, pues se teme por su vida Es una persona muy importante aquí de México. No puedo hablar más acerca de eso. A la hora que él diga, a esa hora se arregla todo. No hay fecha, mañana le voy a pedir fecha Para que él pueda salir, que le brinden seguridad, urge que salga, porque su vida está en peligro, si lo encuentran lo matan, dijo Muñoz al programa Un Nuevo Día, de Telemundo El representante comentó que el intérprete quiere que se instituya el 7 de enero como el día de Juan Gabriel No va a aparecer todavía porque no hemos quedado de que fuera a aparecer La sugerencia era que le hubiera gustado salir el día de su cumpleaños Pero quiere que se instituya el Día Internacional de Juan Gabriel, el día 7 de enero En noviembre pasado, Joaquín Muñoz, quien trabajó para el Divo de Juárez, afirmó que este no murió y reaparecería el 15 de diciembre Sin embargo, luego aseguró que la fecha en la que el cantante saldría al público este 7 de enero, en su cumpleaños 69 ¿Hoy reaparecerá Juan Gabriel tras fingir su muerte? Este 7 de enero, el cantante hubiera cumplido 69 años Mucho han sido los rumores de que Juan Gabriel reaparecerá el día de hoy 7 de enero, día que también es su cumpleaños Alberto Aguilera Veladez, más conocido como Juan Gabriel, nació el 7 de enero de 1950 en Paracuaro, en el estado de Michoacán En el aniversario de su natalicio, su municipio natal rinde homenaje a la leyenda de la música mexicana Con una serie de actividades, incluida una misa en memoria del cantante a las y un concierto que contará con la participación de varios artistas michoacanos El pasado mes de noviembre, el exrepresentante del Divo de Juárez afirmó que el músico simuló su muerte para tener mayor privacidad Y que decidió regresar al público el 15 de diciembre A pocos días del anunciado regresó del artista, una serie de publicaciones en sus redes sociales han hecho dudar nuevamente a sus fanáticos sobre la veracidad de su muerte Uno de los tuits más recientes, colgado el pasado 2 de enero, cita una frase entre comillas, que va acompañada con la etiqueta almohadilla Yo soy Juan Gabriel, entre otras, la vida nos da la oportunidad de superarnos y si llegamos a ser grandes, entonces nunca moriremos Reza el texto Por otro lado, allegados y familiares del intérprete han negado que aún se encuentre con vida Y han reiterado que su deceso ocurrió el 28 de agosto de 2016 Recientemente, Efraín Martínez, considerado por algunos medios como la última pareja del artista mexicano, descartó que estuviera vivo ¿Dónde está Juanga, Joaquín? Al asegurar que su vida corre peligro y que no ha recibido la autorización para salir en público, el ex-manager declinó a anunciar una nueva fecha para su regreso Luego de que Joaquín Muñoz había señalado que Juan Gabriel supuestamente reaparecería en público ayer en lo que hubiera sido su cumpleaños 69 El ex-manager del cantante ahora indicó que desconoce la nueva fecha para el regreso del divo de Juárez Cuyo fallecimiento fue oficializado por las autoridades de Santa Mónica, California en agosto de 2016 No, no aparecerá todavía No quedamos con que iba a salir La sugerencia es que le hubiera gustado salir el día de su cumpleaños Pero él quiere que se instituya el Día Internacional de Juan Gabriel el 7 de enero antes de eso Sostuvo Muñoz ante los micrófonos de un programa de televisión En cambio, Joaquín Muñoz declaró que aún no hay una autorización por parte de la persona que supuestamente permitirá el regreso del cantautor También pidió que se le otorgue seguridad a Juanga, ya que su integridad está en riesgo Necesita que se le brinde seguridad Urge que salga Su vida está en peligro Si lo encuentran lo matan Detalló el hombre sin entrar en más detalles Incluso Joaquín Muñoz dejó entrever que buscará entablar contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que le otorgue protección a Juan Gabriel Quien supuestamente reaparecería ante la opinión pública desde el pasado 15 de diciembre Lo cual al final, no sucedió Con información de agencias